Aunque tú me asentieras en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, en la abandona, aunque tú has puesto todas las ilusiones, ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!